Buenas, buenas, sí, se puede repetir, pero salvo excepciones, ¿verdad? Algunas, eso tiene sus excepciones, hay gente que debe repetir, pero como dice Ana, en nuestro renglón no, en nuestro renglón no... ¿Eh? Claro, hay demasiados locutores, comunicadores, ¿por qué tienen que repetir? En otro renglón, investigación periodística, sí, ahí se puede repetir, claro que sí. Llévatelo, miren, vámonos con el tema de hoy, me están atacando aquí, yo tengo que defenderme, ¿verdad? Aquí en estudio, claro que sí. Miren, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en este subprograma Tu Opina CDN. Las autoridades pasaron balance a las primeras, demasiado rápido, pero está pasando balance. Se ve como ese afán de ellos atribuirse triunfos, éxitos y méritos, ¿verdad? Bueno, el caso es que están pasando balance a las primeras horas del operativo preventivo, donde se detuvieron personas, se ocuparon motocicletas, armas de fuego, armas blancas, diferentes tipos de droga y todo lo demás. Los ministros de la Presidencia, el administrativo, el de Interior y Policía y el director de la Policía, junto a algunos ciudadanos, calificaron esto de positivo. Vamos a escuchar esas reacciones de las autoridades y luego la de usted, amigo, amiga televidente. Las pesquisas se realizaron en diferentes puntos. Fue notoria la presencia de efectivos militares y policiales en calles e intersecciones de los municipios Santo Domingo Norte, Oeste y Este. Estos se coordinaban en los destacamentos desde donde salían las unidades. Se revisaban a personas a bordo de motocicletas y vehículos. Si no tenían las documentaciones del lugar, eran detenidas. Estos operativos contra la delincuencia encontró el respaldo de algunos ciudadanos. Eso debe de hacerse siempre, porque aquí hay demasiada delincuencia. Pero cuando hay un operativo así, nosotros nos sentimos garantizados. Yo he sido víctima de la delincuencia. Yo era comerciante antes y he tenido que dejarlo por eso. Estos operativos también, de verdad, porque aquí hay demasiada delincuencia y demasiado robo aquí en la zona oriental. René Polanco, alcalde del municipio Santo Domingo Norte, saludó la medida y dijo que coordinan con las autoridades para regular las motocicletas de esa demarcación. En ese sentido, nosotros valoramos esta iniciativa de los cuerpos catrenses y, por qué no, del gobierno central. Y el ayuntamiento de Santo Domingo Norte va a colaborar con ellos en todo lo que sea necesario. Los altos mandos militares y policiales se reunieron la mañana de este viernes con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, donde pasaron balance a las primeras horas de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana. Hasta que garanticemos ese derecho sagrado que tienen los dominicanos a vivir tranquilos, a desplazarse con seguridad por nuestras calles, hemos decomisado una gran cantidad de armas ilegales en estos operativos. Se han equipado, se han mejorado, pero todavía hay un problema que persiste. Y esta delincuencia que se da, estos robos de calteras, de celulares, estos asaltos, que intranquiliza a muchísima población y que también preocupa mucho al gobierno y por eso son las medidas que se están tomando. Por su parte, el vocero de la policía explicó que varias personas fueron detenidas para fines de investigación. Datos preliminares nos indican que han sido apresadas varias personas, que se han ocupado armas de fuego ilegales y armas de fuego sin renovar. También droga, vehículos, armas blancas y se están llevando a cabo algunos filtros en puntos específicos para chequear de manera aleatoria a todos los motoristas que parezcan, tengan un perfil sospechoso. El operativo surge a raíz de los últimos hechos delictivos que han cobrado la vida de varias personas, en su mayoría cometidos por desaprensivos a bordo de motocicletas. Claudia Rodríguez, NCDN. Cuando regresemos, vamos a preguntar y a consultar. Vamos a poner la privia. ¿Di qué la privia? La trivia. ¿Ha sentido usted el nuevo operativo de militares y policías en su sector? ¿Lo ha sentido? ¿Ha pasado el patrullaje? ¿Ha visto policías y guardias? ¿Sí? ¿No? Bueno, quizás nos cabe ahí, quizás, bueno, quizás sí, porque quizás lo menos no se da cuenta. Hay gente que vive en el limbo, ¿eh? En el limbo. Ah, quién sabe, si han pasado, yo ni sé. Gente, no son más idiotas porque no hay más. Cuando regresemos, sus llamadas. No me le cambien. 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 Gracias por ver el video.